En la mañana de hoy en el estadio Hernando Siles, y a esta hora esperan en su concentración con la intención de conseguir mañana su primera victoria en su quinto partido por las eliminatorias de la Conmebol. César Farías, el seleccionador nacional, recalcó la ilusión que tiene de hacer un gran partido ante Venezuela y regalarle al país una alegría. Nosotros estuvimos a más altura incluso que la ciudad de La Paz, ganando mayor cantidad de glóbulos rojos. Queremos un fútbol propositivo, un fútbol dinámico, un fútbol que tenga la pelota, que pueda penetrar una posesión efectiva, una posesión que inquieta al rival continuamente. Asegura conocer muy bien a la selección rival de turno. Apunta un juego rápido y propositivo en el estadio Hernando Siles. Queremos un fútbol propositivo, un fútbol dinámico, un fútbol que tenga la pelota, que pueda penetrar una posesión efectiva, una posesión que inquieta al rival continuamente, que podamos generar situaciones de gol al contrario. Una selección y un fútbol que enamore a su gente. Tiene el equipo definido, con Carlos Lampen en el pórtico, Diego Bejarano, Luis Aquim, Jairo Quinteros y Jorge Flores en defensa. Leonel Justiniano, Erwin Saavedra y Ramiro Baca en el medio. Adelante, Henry Baca, Rodrigo Ramallo y Marcelo Martins. Y nosotros no queremos que no nos exijan, sí, sí. Queremos que nos comprendan, pero que nos sigan exigiendo, porque esa exigencia también nos empuja, nos empuja a la pasión por los...